Juego, ustedes están listos Dímelo, mega Juego, más que mal Chosen view Fuego, fuego Fuego, ya Mami, si yo no puedo estar No tengo la presencia Quiero tenerte, te quiero sentir Porque tú puedes ir conmigo Quiero tenerte, te voy a decir que Te voy a hacer mal Te va a quedar, yo quiero que Yo contigo lo quiero hacer Que ahora te quede, cuando te quede Te voy a trabajar Te quiero más, tu cuerpo Es más que tu cuerpo De ti, te voy a dejar de ti Dejarte conmigo, jamás así La habitación, la depresión Siento conmigo, en el corazón Las provocaciones de bien para ti Que el tiempo se va a romper Para mí, que tengo hambre de ti Mami, si yo no puedo estar No tengo la presencia Quiero tenerte, te quiero sentir ¡Gracias! 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 ¡Porque eso es punta! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarte un todo ¡A untuk film? Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarte un todo ¡A untuk film? ¡Sacúdete! Hoy que la vista ya empezó, en mi voz a bailar Hoy que la vista ya empezó, en mi voz a bailar Y la tisura moveré, y la cadera que traje Y la tisura moveré, y la cadera que traje ¡Ay, qué llego! ¡Alivinado! ¡Alivinado!